Muy buenos días, mis queridos seguidores. Hoy es 26 de octubre y ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Soy Luis Barría. El video de hoy en el que trataremos tres importantes temas relacionados con la crítica situación de Panamá en torno al problema en el que nos ha asumido el irresponsable gobierno que actualmente tenemos al frente del Poder Ejecutivo. Y los tres temas que vamos a tocar. Primeramente, que aún estamos a tiempo de aprobar, la ley que deroga, la ley 406, que aprobó el contrato minero. Y felicitamos la iniciativa del diputado Groce de haber presentado un anteproyecto y ahora explicaremos ese tema. El segundo tema que vamos a tocar hoy es referente al concubinato escandaloso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, donde con dos acciones en las últimas 24 horas la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que él está haciendo el juego al Poder Ejecutivo, sacando a la luz pública primero un fallo de confirmación de condena del expresidente Martinelli para, de alguna manera, extraer la atención. Y segundo, haciendo bombos y platillos de que admitieron una demanda de inconstitucionalidad, tratando de que el pueblo se distraiga, cree que somos tontos y de que crean que ese es el camino para resolver el problema. Y el tercer tema que vamos a abordar es que fuimos testigos de que la amenaza del presidente Nito Cortizo, con complacencia del fiscal Caravaggio y del director de la policía, ya lo están cumpliendo. Están intentando judicializar temas de las protestas y ahora se los vamos a demostrar con un ejemplo. Saludos.